Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. El Instituto Electoral de Michoacán va a actuar conforme a lo que marca la ley respecto a la denuncia interpuesta por varios partidos sobre la asistencia del titular del Poder Ejecutivo a un acto partidista, aseguró el presidente del IEM, Ramón Hernández, quien dijo que no le temblará la mano al órgano electoral para actuar en consecuencia, pero tampoco se procederá por calentura. Nosotros no nos tiembla la mano, ni nosotros tenemos miedo. Si hay alguna persona que sea responsable y que esté dentro de los causes que marca la ley de responsabilidad, nosotros vamos a actuar en consecuencia, pero tampoco nosotros vamos a actuar en calenturas. Nosotros no podemos actuar con base a dichos o a dimes y diretes. Ramón Hernández explicó que el Tribunal Electoral consideró regresar al IEM los dos procedimientos administrativos propuestos en contra del titular del Poder Ejecutivo. El Tribunal Electoral consideró que no era la violación que se estaba manejando por parte de los partidos políticos, sino que era lo que es una probable violación al principio de inequidad y al principio de imparcialidad por parte de la autoridad. El presidente del IEM destacó que entre los efectos de la resolución del Tribunal está el hacer un análisis puntual por parte de las quejas de los partidos políticos para darles trámite necesario. Para Quasar TV, Fátima Miranda.